Amaneció otra vez y se marchó. Yo no sé si acordará ese amor que ya murió. Yo no sé si podré volver a ser feliz después de aquel engaño destrozó mi corazón. Y tú, mira mí. Amaneció otra vez para recordar un amor ese amor que una vez la tuve y se marchó. Yo no sé si acordará ese amor que ya murió. Nunca más ya podré volver a ser feliz después de aquel engaño destrozó mi corazón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.